Hola, bienvenidos a Entre Palabras, yo os traigo el TBR de Octubre Y bueno, pues la verdad es que ya hacía bastante, pero bastante que no hacía un TBR, yo creo que antes del verano Y bueno, pues creo que ya ha llegado el momento de hacer otro TBR Esta vez sí que ya, así que sí, vamos a sacar mi tarrito de lecturas para ver qué me toca este mes La primera es, por data, todavía te quiero, por Jenny Han Y bueno, pues este es el libro, la verdad es que me alegro muchísimo que me haya tocado este libro Porque bueno, pues me lo compré en septiembre por mi cumpleaños Y bueno, pues le tengo muchísimas, pero muchísimas ganas Porque la primera parte me gustó muchísimo y pues espero que esta segunda no me decepcione La verdad es que yo creo que es más finito que todos los chicos Yo creo que sí, yo creo que esta novela es mucho más finita No sé, pero espero que no me decepcione, la verdad es que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas Así que bueno, pues a ver qué tal, creo que voy a releer un poco a todos los chicos los que me enamoré Para centrar un poco porque yo creo que se me habrá olvidado la mitad, así que bueno Y bueno, vamos con la siguiente, voy a cerrarlo A ver, voy a quitarlo porque veo que se me han quedado arriba, en plan los de este año O sea, los que he puesto en septiembre Así que vamos a quitarlo Vamos a ver qué nos preparará el destino, amigos Porque por cierto voy a coger, o sea, dos papelitos, ¿vale? Y los otros ya sabéis, son los de siempre Amanecer Creo que mi canal ha dicho todo Mira, es que estaba, porque antes de los TVR, ya que estoy y lo cuento Antes de los TVR, reviso el tarrito Porque a lo mejor hay lecturas que ya me he terminado y aún siguen dentro, ¿vale? Entonces lo vacío para que no me salga pues la que me estoy leyendo La que ya me he leído, ese tipo de cosas Entonces he visto, he abierto el sobrecito Pero claro, están todas cerradas Entonces yo para ir sacando papelitos Tengo que ir sacando hasta que me encuentre el que me he leído Porque por ejemplo he sacado la de la ventaja sin marginado Que me lo he leído ya y no lo había sacado Bueno, en caso, y he dicho Dios, estaría muy gracioso que me tocara amanecer Yo digo, porque mira Dios, sé que amanecer No lo voy a poder hacer en octubre ni de coña ¿Y qué ha salido? Bueno, a ver, como no me podéis contestar Yo voy a sacar otro papelito Porque sé que amanecer es que no me lo voy a leer ni de coña en este mes O sea, es un tochaco que lo flipas Y si ya año pasado O sea, oye, si ya en agosto me costó bastante Eclipse, que es más cortito Y ya me costó bastante Agosto, vacaciones No tiene nada que hacer en mi vida Me voy a imaginar en octubre que encima empieza todo lo bueno Así que, si me permitís Voy a coger otro papelito porque amanecer No lo quiero leer, así de claro No me veo preparada aún Así que vamos a ver Aunque en verdad pegaría mucho con Halloween, ¿no? Pero no estoy preparada No estoy preparada Vamos a ver Como sea otro, me mío, ¿eh? O sea, es que me mío Bueno, cazadores de sombras Y ciudad de hueso por Cassandra Clare Bueno Seamos realistas, no lo vamos a leer O sea, no lo voy a leer, así que bueno Pero bueno, ahí está Ahí ha quedado, ¿no? Hay que tibiar más Bueno, nuevamente Nuevamente los tibiar salen como súper bien, ¿no? Pero no, este no ha salido Uy, que meneo la cámara Y bueno, pues os voy a enseñar Las tres lecturas de siempre Que son La chica de Pablo por Nayare Domínguez Y mi corazón es solo para Harry Por Lucía R Y ocho pillos pascos Que son los de siempre Así que bueno O por cierto, os voy a enseñar El de cazadores de sombras Simplemente para que lo veáis Y bueno, pues es este libro Yo para empezar Tengo una edición horrendísima Feísima A más no poder Y que es la portada de la película Que bueno Todo el mundo habla muy bien De cazadores de sombras Yo no he leído absolutamente nada Así que bueno, pues Hombre, tiene quinientas Si nos ponemos a pensar Tampoco tanto Bueno, me podéis dejar en comentarios Que os ha parecido esta saga A ver si me animáis a leerlo Porque No sé yo No sé yo No sé yo Bueno, vamos a dejarlo Y bueno, pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!